Muy buenas Linuxero, muy buenas Linuxera, bienvenido por fin a otro en Creencast más de PodcastLinux. Mi nombre es Juan Feblez y hoy te voy a enseñar el remozado, el resultado final de este Jepo 737A que por fin he podido instalarle GenioLinux. Ha sido un poco complicado y tendrás un episodio de PodcastLinux con un especial Jepo 737A en el que comentaré a fondo lo que me ha parecido este Netboot. Yo no lo considero un Ultrabook ya que un Netboot es más limitado y creo que este ordenador de 200 o menos de 200 euros yo lo conseguí por un poquito menos. Entraría dentro de la categoría de Netboot, nunca de Ultrabook. Pues bueno, pues aquí ves como tengo Linux Mint XFCE que por fin he podido instalarlo y más o menos explicarte un poco. Pues bueno, pues aquí como ves tengo pues sus dos paneles, un panel que lo he puesto en la parte superior y otro panel, no es un doc, pero sí hace lo de doc, como ves aquí, en el cual, bueno, lo tengo pues superior e inferior para que quede bonito la verdad. El fondo es de Pixabay que últimamente pues estoy recogiendo todos mis fondos de escritorio a través de ahí y explicarte un poquito. Vamos a ir por aquí, vamos a poner el ScreenFed para que veas, vamos a agrandar esto un poquito para que puedas ver qué trae, qué viene. Bueno, lo primero, lo que llama la atención es que he tenido que remozar, que, bueno, sacarle partido a la ISO por medio de un script, ISO resping, que lo vas a tener todo en el programa del especial, como digo, Jepo 737A, en el cual pues he tenido que cambiarle el kernel para que funcione casi perfectamente el Toppan, le falta que funcione los botones físicos, pero bueno, hacer tap con unidos dedos ya es izquierdo y derecho respectivamente y como ves es una máquina que viene con los Apollo Lake, estos nuevos procesadores que son la variante, el siguiente escalón a los Atom, con una potencia comedida pero un consumo mínimo y está muy bien y la Intel, la gráfica integrada Intel HD 500 que funciona bien para lo que son Full HD y no me puedo quejar y lo más que llama la atención, como ves aquí, es que viene con 6 GB de RAM, la verdad. Después el disco duro es un MMC de 64 GB de RAM, estos son unos discos duros que están en la placa, en la placa están soldados y que su transferencia no es lo buena del todo, la verdad, eso se nota mucho que es un cuello de botella y que bueno, pues que va justo, es un ordenador justo que por menos de 200 euros no puedes pretender que vaya a otro nivel, eso está claro. Bueno, ¿cómo me he organizado? Como ves he puesto dos cositas por aquí, lo primero, un monitor de carga del sistema que a mí me gusta mucho, a ver si va saliendo, sale aquí la memoria, cómo va el CPU de rendimiento, el swatch, el tiempo que está encendido, después a mí me gusta mucho el tiempo en este sentido y lo he puesto, vamos a abrir los propiedades con la experiencia del icono este en blanquito porque si no, a ver, si lo cambio, pues ya lo ves aquí con el dorado, pues no queda muy integrado, lo he cogido aquí y te dejaré las notas de este vídeo donde lo puedes sacar toda esta información. También como ves aquí, no lo voy a abrir, pero este es el Telegram y ves que está integrado, ya no es el icono azul que a veces, bueno, con todos los iconos blancos aquí, pues desentro un poco y me gusta. También es por medio de una PPA que te la voy a dejar también y que más he puesto. Me llama la atención porque normalmente, como ves por aquí, la batería se la tuve que integrar como icono aquí y no te viene el tanto por ciento aquí fuera. La verdad eso es una pena porque me gustaría, a ver, aquí, aquí, estoy con el Toad Patch y me cuesta un montón. A ver, aquí, configuración, bueno, aquí salen muchas cosas, pero no sale poner el tanto por ciento, si alguien lo sabe que me lo comente, porque me gusta mucho tenerlo ahí visual, me gusta tener mucha información, la verdad. Y como ves aquí también, todo lo que es el sistema de actualización está integrado, no es el verdito este que sale normalmente, pero esto es de Adaptanocte. Es de Adaptanocte, vamos a ir a apariencia, apariencia y aquí Adaptanocto. Lo estoy diciendo mal, Nocte, y no sé por qué es Nocto. Y los iconos, como no, pues el Papyrus en la versión Adaptanocto para que se integren muy bien. Vamos a ir por aquí y como ves, se integran bastante bien. A mí me gusta mucho. ¿Qué más? Pues por aquí nada, he puesto también personalizado aquí lo que es primero día del mes, el mes y la hora. Me gusta mucho, sobre todo cuando trabajo en el colegio, pues tenerlo muy claro todo eso. Y al final tener, pues el típico lugar para poder apagar aquí directamente o pasar a otro. La verdad es que también queda, bueno, bien, a mí me gusta. Y por la parte de abajo es un dock que no es nada más que otro panel, en el cual pues he agrandado un poco los iconos, creo que hasta 64, y he puesto los iconos que yo quería con el menú, el menú de XCFC, que a mí también me ha llamado bastante. Hacía mucho tiempo que no utilizaba este entorno de escritorio. Y la verdad que, oye, creo que ha quedado bastante bien. Por lo menos se ve bonito. Y aquí tengo todo para que veamos un poquito, a ver cómo va arrancando. Y para que te hagas una idea de cómo arranca cada uno. También tengo Inescape. Pues como ves, hombre, le cuesta. Es un ordenador que su procesador es muy sencillito. Y ahora lo verás porque aquí cuando arranque le va a costar bastante. Lo ves como aquí le cuesta bastante. Vamos a poner aquí Podcast Linux. Podcast Linux, a ver si no me lío con el top, aquí está. Podcast Linux, venga, este mismo de aquí, o este mejor. Podcastlinus.com y aquí lo ves. Bueno, normal, justo. No se piensen que con un portátil de esto, de gama baja, diría yo, vas a tener un portátil para, bueno, hacer lo que tú quieras y que te dé fluidez y te dé una sensación eléctrica, ni mucho menos. Bueno, vas a tenerlo muy justito. ¿Qué más? ¿Qué más comentarte? ¿Qué es lo que me gusta? Pues el apagado, por ejemplo, es muy rápido, rapidísimo. En el encendido, pues sale alguna información entremedio, esta información que puede ser algunos errores de carga y se ralentiza un poquito más. Pero supongo que con el tiempo esto irá mejorando porque, por ejemplo, el problema del top pad, y voy a poner de nuevo, se solucionó con el kernel, el 4.14.04 en su versión 7. Y entonces está bastante bien porque posteriores no funciona bien y yo supongo que con el tiempo los kernel irán avanzando y al final van a dar configuración total tanto a Polo Lake como a lo que es el top pad. Estos que son nuevos, lo he visto en algunas laptops que vienen sobre todo, bueno, todas vienen con Windows 10. Y bueno, si se generalizan un poco, pues enseguida la comunidad de Neurinux encontrará una solución a esta dificultad de compatibilidad seguramente. Vale, ¿qué es lo más que me gusta? Pues lo que único puedes ver tú, que es la pantalla, pues a mí me parece que está muy bien. La batería también dura, no lo que promete Yepo, pero sí dura. Y lo peor es el cargador. El cargador, creo que he puesto alguna foto por ahí en Twitter, puedes echarle un vistazo. Es una caja cerilla, es un ladrillo pequeño. La verdad es que podrían haber hecho algo más estilizado. Y también es de clavija, una clavija que para mí, no siendo de las finas finas, sigue siendo fina. Y son carnes de cañón para cualquier doblez, cualquier rotura y a mí no me gusta. Y el cable, por ejemplo, es que mide un metro veinte. Como no tengas cerca de la mesa un enchufe, olvídate. Eso sí, el enchufe con el que viene es europeo y no tuvimos que hacer ningún apaño en ese sentido de ponerle un adaptador que siempre, bueno, engrosa más lo que es el cargador. Y lo que quieres con estos Netboot es que se transporte muy fácilmente. Y la verdad, pues se agradece no tenerle que poner un acople más, porque si no es complicado. Pero ya te digo que meter dentro de una bolsa el cargador se nota. Es que es tosco, la verdad es que es tosco. ¿Qué más podría por aquí ponerte? Vamos a ver cómo va en el gym, por ejemplo. Le cuesta cargar, como se ve. Mira, a mí de gym siempre me ha gustado herramientas, a ver si está por aquí, perdón, imagen, vista, no sé si lo tengo por aquí, a ver, aquí, ventana, perdón. A mí me ha gustado y siempre era un pero, era inventada única. A mí yo lo prefiero así, porque lo tienes todo y no se van desplazando. A mí, la verdad es que es el típico pero que mucha gente le ponía a gym y que lo solucionaron desde hace algunas versiones y va muy bien. Tendrás que esperar, si no ha salido ya el episodio, a escuchar el veredicto final sobre el Jepo 737A. Si es para los linuxeros, si merece la pena instalarles en new linux y no morir en el intento. Que yo he tenido mis más y mis menos, la verdad. Ya te digo que tiene sus luces y sus sombras y si te gusta mucho cabecharrear, pues bueno, te puedes tirar a la piscina. Pero si no eres de esas personas que tiene paciencia, tiempo o experiencia para poder instalar en ordenadores con una cierta incompatibilidad con GenuLiru, no te lo pienses. Este no es tu portátil. Y si quieres un portátil que vaya con un rendimiento óptimo, tampoco lo es. Este es muy, muy básico. Lo bueno, de nuevo te lo digo, es el aspecto que tiene la pantalla, el brillo. La verdad es que está muy bien. Está muy, muy conseguido y la carcasa también me gusta mucho, la verdad. Pues nada, quería hacer un vídeo porque ya llevaba meses sin publicar nada de esto. Y que ya lo sabes, que este Jepo, pues mi intención ha sido ver las posibilidades de nuevos ordenadores. Sobre todo en lo que es el comercio de tiendas online chinas. Están saliendo muchos de este tipo. Y yo lo único que quería es ver la posibilidad que tiene nuestro sistema operativo preferido, el sistema del Newy y el Pingüino. Si era posible instalarlo. Y si era, bueno, una posibilidad de tener en cuenta estos dispositivos. Al final he podido y, bueno, me quedo con un sabor agridulce. Tiene sus cosas muy buenas y por ahora alguna que otra dificultad. Espera al siguiente episodio que saldrá, bueno, esto lo estoy grabando en fin de semana. El siguiente miércoles saldrá y verás cómo pienso sobre lo factible o no que pueda ser una compra de esta para un usuario de Geniolino. Pues nada, por mi parte, nada más agradecerte como siempre el respaldo que tengo de parte tuya como oyente, tanto en Twitter, también en YouTube. Pero que sepas que todo esto lo voy a ir también pasando a otros servicios más libres, como por ejemplo Archive.org donde tengo todos mis podcasts y que poco a poco también iré pasando mis vídeos. Bueno, un abrazo muy fuerte Linuxero, Linuxera y hasta otra. Nos vemos, espero no tardar mucho, aquí en otro de estos screencasts para Podcast Linux. Hasta luego, chao, un abrazo muy fuerte.